El otro día estuvieron aquí en mi pueblo cubano Visitantes muy lejanos y oigan bien lo que dijeron Cuantas mujeres hermosas, que paisaje tan precioso Todo en Cuba es delicioso, que tierra más primorosa Todo en Cuba es delicioso, que tierra más primorosa Oigan bien lo que dijeron Oigan bien lo que dijeron Oigan bien lo que dijeron Esas mujeres hermosas, aquí en mi Cuba nacieron Oigan bien lo que dijeron La ricura de mi ritmo, también lo reconocieron Oigan bien lo que dijeron Todo en Cuba es delicioso, eso fue lo que dijeron Oigan bien 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 lo que dijeron De tierra más primorosa, eso fue lo que dijeron, oigan bien lo que dijeron, esas mujeres hermosas aquí en mi Cuba nacieron, oigan bien lo que dijeron. Gracias por ver el video.